qué dicen mis amigos de sobre el mundo aquí que martínez con ustedes hoy tenemos el evento de apple algo mucho muy bueno sobre todo en la cuestión de los aguachos y en los iphone pero vamos a tocar cada una de las cosas se presentaron los nuevos airpods max nuevos que no tienen nada de nuevo excepto un poco de nuevos colores naranja y púrpura y el usb si párale de contar el mismo precio que les digo no hay una gran sorpresa aquí donde sea una gran sorpresa es en las nuevos airpods base que son totalmente el diseño es totalmente nuevo y hay un modelo básico o sea que no tiene cancelación de ruido y otro que si eso es básicamente lo nuevo de estos audífonos vean nada más el diseño pues así sin las gomitas que van hasta dentro del oído entonces la cancelación de ruido pues ahí está ya en los airpods base lo cual nos da mucho gusto ya con este chip h2 también pues tenemos que el audio pues obviamente mejora bastante y las funciones y las funcionalidades inteligentes también por ejemplo contestar una llamada cuando usted les avisa si hacen este movimiento contesta y si hace este si a ustedes este movimiento negativo es simplemente cuelgan la llamada y pues eso es mucho muy genial sinceramente la cancelación activa de ruido y pueden utilizar estos tres el adaptativo es que automáticamente se cambia a digámoslo a modo ambiente modo silencioso o hasta reconocimiento de conversación ustedes llegan a traen la música y alguien les habla a ustedes empiezan a hablar la música se reduce considerablemente de volumen para que puedan ustedes entablar la conversación eso está muy bueno aquí está el rediseño están bonitos y obviamente las funcionalidades táctiles que tiene uno en el auriculares está tan muy muy padre entonces como les digo 30 horas 5 horas con una sola carga y 4 horas y están utilizando la cancelación de ruido gracias a dios que ya tenemos casi de hecho casi todos los productos de apple todos utilizan el usb-c excepto el ipad mini y se puede cargar también y en el ámbricamente hasta con el cargador del apple watch lo cual es muy bueno muchachos ustedes pueden pre ordenar estos audífonos este viernes y septiembre 20 les llegan muchachos seguimos con algo que también pues no le vi la gran cosa el apple watch ultra 2 sigue siendo este del año anterior simplemente que viene en un color negro que sí está muy bonito pero no tiene absolutamente nada mejoras entonces ni hablar y vienen algunas bandas nuevas eso sí algunas bandas nuevas y para le contar algo muy genial muchachos que debemos decir el apple watch series 10 si cambió bastante es bastante más reducido en tamaño ahorita lo van a ver ustedes aquí está el diseño mucho muy bonito ya lo saben la información de la salud signos vitales lo pueden utilizar bajo el agua para nadar para surfear no que leer todo lo que ustedes quieran y la información de salud y la quema de calorías como siempre no la palla la pantalla obviamente es mucho más grande que la generación anterior está mucho mi padre vean la comparación de lo delgado estas las series anteriores y este es el nuevo entonces si sinceramente si mejora muchísimo nos da mucho gusto realmente un 75 mayor de pantalla que desde la serie estrés o sea no está mucho muy bien dicen que es un poquito más grande cita la pantalla que el ultra el ultra generación 2 así que eso está mucho muy bueno realmente se ve fantástico el negro sabache que es así como que el aluminio en negro se ve precioso estos tres colores tenemos color plata color oro y el negro se ve fantástico y una versión en titanio que para que les digo se ve muy hermoso y obviamente el titanio mucho más resistente que el de aluminio y un poquito más ligerito si eso les importa a ustedes pues bueno claro que hay que pagar por cada una de esas versiones que el de titanio es más carito aquí también hay algo nuevo que te checa todo los todos los signos vitales y todo el récord que ustedes tienen en cuestión de sueño entonces eso está muy genial en cuestión de salud para cuando ustedes duermen aquí está la rutina a la hora de dormir monitorea el sueño y todo lo que ya sabemos para las damas el ciclo menstrual la información vital de todo nuestro signos el ritmo cardíaco etcétera todo sigue siendo como la generación anterior muy bueno sinceramente y para los deportistas los que quieran llevarse al gimnasio a correr caminar todo lo que gusten y manden este es el reloj perfecto para aquellas personas que hacemos deporte y queremos la información así tal cual aquí también esta versión trae un termómetro para tener una idea de qué temperatura está el agua si es que estamos en el mar estamos nadando cualquier actividad acuática aquí tenemos ya este termómetro en el agua y todo lo demás de cajón muchachos la conectividad también obviamente con los airpods muy bueno ya tenemos también el traductor en él en el mismo reloj ya no necesitamos el teléfono realmente para hacer un traductor siempre se conectaba el teléfono ya no lo pueden hacer desde el mismo reloj la inteligencia apilada y todo lo que vimos y ya pueden utilizar el apple pay en méxico si no me equivoco nada más de dv a pero comentenme si saben de otra cosa y ya lo saben también el detector de caídas el detector de choques mucho muy bueno sinceramente tenerlo en nuestro relojito y aquí está desde nueve mil cuatrocientos noventa nueve pesos ustedes pueden adquirir este super reloj series 10 que realmente mejora muchísimo a la gente a todas las generaciones anteriores y para ni de contar muchachos nos vamos a la creme de la creme lo más esperado esto se me gustó muchísimo los nuevos iphone 16 se me hicieron algo fantásticos cambió la posición de la cámara como pueden ver para poder aquellos afortunados que tienen el apple vision pro con estos teléfonos pueden grabar y tomar fotografías en 3d y luego ya irse a poner los lentes y ver todo muy hermoso en tercera dimensión en su aposición pero aquí está la preventa empieza como los airpods también este viernes a las seis de la mañana tiempo de méxico y los pueden adquirir ya el 20 de septiembre los colores me encantaron sinceramente aquí está el uso de la de siri así cuando le aprieten el botoncito eso está padre tenemos un botón especialmente y dedicado totalmente nuevo para las cámaras muchachos eso está genial el chip a 18 nos saltamos del 16 al 18 porque el apple intelligence necesita mucha potencia para sobre todo los juegos y todo lo que envuelve la inteligencia artificial y la cámara aquí una fotografía con utilizando el macro increíble los colores me encantan sinceramente se me hacen mucho muy bonitos vean este color verde azulado el azul mi favorito se ve fantástico el blanco y el negro y el rosa también se ve bonito sinceramente y los tenemos en 6.1 pulgadas y en 6 puntos 6.7 pulgadas todo lo que ya sabemos del apple intelligence muchachos podrán ustedes crear sus propios emojis que se llaman genmojis ustedes le dan una inscripción al teléfono se las dan o por ejemplo que ustedes aquí puedan escribir un correo ya sea su jefe o alguna cuestión profesional y pues quieren un chequeo de que se pueda leer un poco más profesional ustedes con el apple intelligence va a ver ahí un apartado que dice profesional aquí lo pueden ver pueden ver el original o pueden reescribirlo o va a haber un apartado donde dice donde dice profesional y les va a dar su correo pero de una manera pues escrita y redactada muy profesionalmente también obviamente los correctores de gramática que hay dios mío yo necesito mucho de eso y bueno aquí vamos al control de la cámara que es totalmente táctil también para el zoom y para otros apartados eso está bastante padrísimo tener un botón dedicado exclusivamente para la cámara nos hace pensar sentir que es una cámara profesional de slr así una cámara así una canon o una sony está padre tanto inmediatamente tocan ustedes del botón sobre la cámara y a tomar vídeos muchachos o a tomar fotografías entonces eso eso está padre porque está fallando el site pero bueno aquí tenemos también se utiliza para el zoom presiona ligeramente dos veces para seleccionar la configuración de la cámara que ustedes previamente tienen que personalizar y bueno las cámaras fission de 48 pulgadas 2 en 1 que toman unas fotos que para que les cuento vean esta macro o sea increíble es la definición está hermosa vamos al punto 05 que viene siendo así panorámica la normal de un x y con el zoom de 2 x fotografías las fotografías y las cámaras se ven increíbles captura espacial dimensión y todo el rollo muchachos ya lo saben para el vision pro como les decía esto es algo mucho muy padre me encanta porque ustedes pueden del mismo iphone o sea no necesitan micrófono ustedes pueden mezclar el audio como ustedes quieran aquí está en primer plano en estudio o en cine primer plano destaca sólo la voz de quienes están en escena incluso 6 personas hablando fuera de plano se enfoca nada más en la persona que está hablando en modo estudio hagan de cuenta que se aísla el sonido exterior y se enfoca exclusivamente en las voces y en modo cine captura todas las voces que hay en tu alrededor y las ponen en primer plano o sea sobre el sonido así ambiental está eso está mucho muy padre para nosotros los bloggers o los que hacemos vídeos y bueno las cámaras vean una las cámaras de muchachos que increíble fotografía y con los filtros que tiene el iphone increíble y ustedes pueden además de los diferentes estilos de filtros ustedes pueden manejar la intensidad aquí como lo pueden ver que les estoy haciendo para manejar la intensidad del filtro lo cual se me hace algo mucho muy genial mucho muy fantástico y bueno aquí venimos con el chip a 18 más potencia en comparación al iphone 12 nos vamos al del año pasado se puede 30 por ciento más y el gpu 40 por ciento más esto viene siendo grandes rasgos muchachos para la inteligencia artificial y para los videojuegos y obviamente la batería se ve mucho muy bien beneficiada 27 horas de producción de reproducciones de vídeo en el en el plus y 22 horas en el 16 y ahora también cargar más rápida en 30 minutos de 0 a 50 por ciento eso es mucho muy bueno aquí está la comparación de batería entonces mucho muy bueno también nos mencionan que la resistencia es dos veces más que cualquier otro smartphone en el planeta lo cual también se agradece el ceramic shield así que eso es muy bueno ya lo saben resistencia lo polvo al agua y todo ese rollo y tenemos ya también como la versión pro del año pasado un botón de acción ustedes lo pueden personalizar con alguna de estas acciones el modo silencio es el que siempre teníamos no pero le pueden ustedes poner que ese enfoque el modo enfoque para modos y silencio digamos lo que no le llegue notificación alguna la cámara la linterna reconocer música con el shazam etcétera entonces eso viene con esta generación también y todo lo que ya sabemos del año es 18 que se puede personalizar muchísimas cosas y él obviamente el apple intelligence que viene muy perrote aquí vemos la privacidad y todo ese rollo y por último muchachos sinceramente una buena mejora en comparación al año pasado el nuevo iphone 16 pro y el pro max un color muy bonito color desértico también este lo pueden preordenar este viernes y a las 5 a las 6 de la mañana tiempo de méxico y estará disponible el 20 de septiembre aquí está también con siri muy bonito el control de la cámara con el botón de control de la cámara también igual que las versiones base algo exclusivo que tenemos 4k dolby vision con 120 frames por segundo o sea para hacer unos unos vídeos así en slow motion muy fantásticos los bordes más delgados pero bueno más vean nomás qué bonito color a mí me gustan más los colores base los iphone 16 nada más pero se ve bonito el titanio desértico titanio blanco y el negrito y el gris que les viene siendo natural pero este es el color nuevo y lo tenemos en 6.3 6.9 pulgadas son los teléfonos más grandes que ha tenido apple hasta el momento resistente ya lo saben el frame el marco es de titanio entonces es muy resistente y más ligerito entonces está padre también hicieron algunas mejoras en esta versión pro en cuestión interna para que de alguna manera la en el enfriamiento sea mucho más eficiente entonces si ustedes están jugando un videojuego por mucho mucho tiempo la disipación del calor va a ser mucho mucho mejor entonces eso es muy bueno para los que juegan en el iphone eso es muy bueno la pantalla sigue siendo la misma super retina extirar apple intelligence lo que les debo comentar es que está disponible próximamente en este año en inglés de eeuu entonces en español hasta el año que entra lamentablemente pero si ustedes quieren utilizarlo antes tienen que cambiar la configuración a inglés de eeuu y lo van a poder utilizar algunas cosas llegan próximamente el mes que entra si no me equivoco y las más importantes hasta fin de año en diciembre lo que les comentaba los correos aquí siento que el botón de las notas para iniciar una grabación etcétera el telégems generar resúmenes para comentarlo y la cámara no aquí pues tenemos tres cámaras entonces es importante mencionar que las tres cámaras funciones funcionan mucho muy bien tenemos un poquito más de opciones que en la generación base del iphone 16 y el 4k 2 division con 120 frames por segundo pues se ve mucho muy bonito para aquellas personas que les gusta tomar vídeos pues bueno van a tener unas cámaras pechosas y aquí lo mismo el audio que les comentaba muy un moscote el audio en primer plano estoy cine lo mismo que la versión base y luego la cámara a volta gran angular de 48 megapíxeles viva la resolución ya nada más aquí está la prueba de lo que les comentaba primero el macro hermosa la fotografía luego 13 milímetros como si tuvieran un súper muy buen lente una muy buena cámara 24 milímetros 28 35 48 y 22 aquí están viendo las posibilidades como si tuvieran este tipo de lentes en un teléfono nunca va a ser igual muchachos para nada cosa nadie pudiera atreverse a decir tal tontería pero de que para el ojo común es difícil discernir entre una fotografía tomada con este tipo de iphone por ejemplo que va a salir y una cámara profesional es es difícil discernir a menos de que seas un fotógrafo profesional inclusive yo he visto vídeos en youtube donde han comparado unos de esta generación actual el 15 pro max no toman fotografías con ese teléfono y con con un lente muy semejante en una cámara de slr con las dos fotografías inclusive gente del ámbito profesional de la fotografía que se ve engañada o sea que piensan que la fotografía del iphone es la fotografía de lente profesional entonces vean esta esta fotografía está impresionantemente hermosa vean esto o sea si está muy cañón y no o sea las cámaras en cuestión de fotografía de vídeo de los iphone son mucho muy buenas aquí lo mismo que pueden ustedes alterar los filtros a como ustedes gusten el a 18 pro obviamente para la inteligencia artificial y para los juegos acá triple a como de stranding viene para el iphone también el resident evil village y el resident evil 4 entre muchos otros juegos así pues que son de consola ya los van a poder jugar aquí con obviamente la ventaja del enfriamiento y el chip 4 horas más de batería tenemos 33 horas en el pro max y 27 horas en él en el pro entonces es muchísimas las ventajas también del nuevo chip que les comento y lo que viene para el ios 18 con los emojis y todo ese rollo una muy buena presentación a mi gusto sinceramente se me sonraron lo de los ser pues más así como que para que presentas algo y el y este reloj el ultra 2 también así como que nomás un color nuevo o sea pues no lo sé que me esperaba el watch ultra 3 con algunas mejoras pero bueno ya casi todos se sabían rumores pero pues uno tiene la esperanza no tiene su corazón si su corazón citó así que estos son los productos que presentó a pues muchachos cualquier pregunta consulta háganos saber esto es fácil ir haciendo sobre el mundo cuídense muchísimo no tienen ni idea de lo que para nosotros significa el like es algo increíble es como si nos estuvieran pagando unos mil pesos un like nos ayuda muchísimo ya ustedes no les quita nada y suscribanse a nuestro canal en nuestras redes sociales y no olviden estar agradecidos de estar otro día más sobre el mundo que estén muy bien nos vemos la próxima emisión hasta luego